A ver. ¿Has tenido algo que ver con alguna persona de tu mismo sexo? ¿Cómo que algo que ver? ¿Que haya tenido algo así íntimo? Sí, sí, sí. No, no, no. No he tenido la oportunidad. El privilegio. No he tenido el privilegio. ¿Tú? Yo no. ¿No? No. Luke dicen. No, no. Por más que pongan Luke en el chat, no. El nombre de Rabito Izumi. Eso me gusta. Pero igual, este... Luke. Es que él era mi roommate. Y si tú lo ves en Instagram... Ajá. Como que no parece tan... O sea, normal, pues, ¿no? O sea... Sí, a ver, búscalo. Búscalo en Instagram para que entiendas, porque no te puedo... No puedo... O sea, es tipo... ¿Y cómo se llama? ¿Su usuario? Búscalo como Luke con K y luego Korns con K. Korns. Korns. Ok. Entonces, yo no me veo... O sea, yo me veo varonil, pero hay gente que... Hay gays que piensan que yo soy gay. No sé por qué. Ok. Y lo mismo le pasa a él. Entonces, imagínate, pues, dos que les pasa eso, que vivan juntos y es sospechoso, ¿me entiendes? Ah, ok. ¿Y él no es gay? Claro, y yo tampoco, pero, pues, parece, ¿no? O sea, ¿te parece o no? ¿Me parece gay? No. ¿No? No, no me parece gay. ¿Segura? Sí, segura. A ver, lo voy a ver bien. Míralo bien, míralo bien. ¿Cómo era? Luque. Luque. Bueno, más parece como un chico Tumblr, ¿no? Sí, ándale, sí. Un chico Tumblr. Pero bueno, igual. Sí, ándale, exacto, mire. Chico Pinterest, nada más. Claro, chico Pinterest. Entonces, por ahí que la gente empezaba a especular que teníamos algo. Ah. Él no parece. Yo sí dice, ah, ya, gracias, lunita, gracias, lunitas. Qué rico. Ay, todo el chat se le está cayendo el jabón. Recójalo, chat. ¿Cómo que metrosexual, amigo? Yo no soy metrosexual. ¿Te parezco metrosexual? ¿Me preguntas a mí? Sí. ¿Me pareces metrosexual? A ver, voy a ver tus fotos. Reyn, tienes que ver mis fotos para saber si soy metrosexual, si te parezco metrosexual, en serio. Es que no, no, te he visto bien, ¿sabes? O sea, a primera vista, pues no, pero voy a ver. A ver, a ver, ahora sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Que soy metrosexual? ¿Qué? Metrosexual es que te gusta como verte bien, ¿no? Y te pones coqueto. No creo. O sea, yo entiendo que metrosexual es el que ya exagera, ¿no? Descansa alegor. Que se pone su gel, así. No, este, que está ahí con, no sé, así yo me imagino. Nah, pero mira, esta foto, ¿qué? ¿Esta foto qué? Te ves coqueto, así como que te gusta ser coqueto y... Pero es normal, una foto normal, ¿no? Sí, pero ¿qué me dices de esto? A ver, a ver, muéstramelo, muéstramelo. Ya, esa es una sesión de fotos y estaba sonriendo. Por eso, pero mira, traes playera de fuckboy. No, dice fuck nomás. Y esto de atrás, ¿qué es? Voy. Entonces, antes de fuckboy... Ay, lo sabía, ¿eh? ¿De verdad ese polo es de eso? Ni idea. Impresionante. Ahora que lo mencionas... Mira.